Hoy comenzó el tradicional torneo de tenis que organiza la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, que lleva como nombre Lunes del Cerro. El evento forma parte del bloque deportivo Lunes del Cerro, que encabeza la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, el cual termina la primera semana de agosto. Por su parte, el torneo estatal de tenis arrojó 104 tenistas inscritos en las diferentes ramas y categorías, abierta A, B, C y D. El torneo se realiza en el Centro Tenístico de las Riberas del Río Toyac, con una bolsa de premiación de $30,000 a repartir entre los ganadores de cada categoría. El día sábado quedarán definidos los y las semifinalistas para que el domingo se juegue y posteriormente se realice la premiación. Para MVM Deportes, Jair Toledo.